Hola amigas, me vais a acompañar a reponer unos favoritos, es un vídeo que nunca he hecho, la verdad y tengo mucha curiosidad por ver qué tal sale, porque estoy en Madrid, acabo de salir de trabajar Lo que os amigas es que se me han gastado muchas cosas, entonces quiero reponer cosas y productos nuevos porque cuando yo en casa os cuento, hago un update de una alergia que me ha salido y entonces hay muchas cosas que voy a dejar de utilizar y pues como estoy aquí en el centro he dicho voy a aprovechar, compro cosas y ya me lo quito de encima, porque encima llevo posponiéndolo como una semana y media Amigas, me acaba de pasar algo rarísimo, he quedado paralizada la pantalla y digo ¿qué está pasando? pero la del móvil, no la del monitor. En fin amigas, han pasado dos días desde que os grabé los clips en los que me fui a Madrid a hacer las compras y reposiciones de mis favoritos y es que fue cuando terminé de trabajar, entonces había muchísima gente, muchísimo calor o sea, acaba de empezar el verano aquí y es como madre mía la que se nos viene encima pero bueno, han pasado ya pues como unos dos días y estoy aquí ya de fin de semana libre aprovecho para grabar y que para que vosotras tengáis contenido y nos podamos ver que últimamente pues ya sabéis que me estoy adaptando un poco a la nueva rutina y tengo que ver cómo puedo sacar los contenidos a lo largo de la semana entonces nada amigas, antes de enseñaros todas las compras os tengo que mencionar que esta parte del vídeo está patrocinada por New Bella Shoots New Bella es una marca de zapatos que sinceramente la primera vez que me escribieron me llamaron muchísimo la atención y me escribieron preguntándome si os podía enseñar un par de sus zapatos para que los pudierais ver y conocer la marca un poco más de cerca os voy a enseñar las dos cajitas que pedí, que por un lado tenemos esta caja que es un poco más chiquitita que la verdad estos zapatos me parecen increíbles sobre todo ahora que empieza el verano estaré dejando unos planos en pantalla de cómo viene el unboxing, la experiencia de compra la verdad que fue muy grata y los zapatos son estos de aquí que no me digáis que no amigas pero mirad que zapatos de tacón más bonitos por lo que estoy viendo en el monitor es como que se ven más naranja discreto que para nada son así, son un poco más intensos y lo que más me gusta amigas es el detalle que es un triángulo en el tacón o sea me parece como un tacón súper original y además que el material de esto sea flexible me encanta y te viene con una cinta para que se te quede enganchado en el dedito y no ceda pero no hace absolutamente nada de daño vosotras sabéis que soy una torpe con las tacones y estoy esperando como a ponérmelo en una ocasión más especial porque siempre es como un must tener así unos tacones un poquito más arreglados con un poquito más de color que lo puedas combinar con más cositas lo tenéis en un montón de colores, si no me equivoco en naranja, verde, rosa, negro pero son los típicos zapatos de esos diferentes que, oye, elevan el outfit muchísimo pues estos de aquí me parecen preciosos pero es que amigas, el segundo par yo me tengo que comer mis propias palabras porque son unas botas de cowboy ahora os los voy a enseñar porque esto tiene historia sabéis que las botas de cowboy se han puesto muchísimo de moda la hemos visto en Pinterest, en un montón de redes sociales y todas las chicas súper cándidas y preciosas con las botas y digo pues yo es que no quiero ser menos soy una víctima de las tendencias porque yo antes decía que no me gustaban nada hasta que vi esta preciosidad de aquí hola, o sea, son las botas de cowboy más bonitas que he visto nunca y no porque la marca haya contactado conmigo es que cuando yo vi este par de zapatos les dije personalmente a la marca ¿puedo elegir estos? ya sé que no es verano como podéis ver amigas tienen tacón de color marroncito y no es un tacón demasiado alto pero es que lo que más me gusta son los detalles en blanco el bordado que creo que da como un toque súper especial además al combinar el marrón con el negro y el blanco creo que es una bota súper básica en el sentido de que lo puedes combinar con un montón de cositas ya las he usado o sea, ya tengo un poco de experiencia en comentaros que son unos zapatos súper cómodos y estos de aquí también me los he probado y yo ya sé cuándo me va a hacer un zapato daño y cuándo no y estos realmente como tienen los de la gomita pues no se me clavan por así decirlo y es que me parecen chulísimas, de verdad os voy a dejar un link en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo porque tienen un montón de zapatos de botas, de sandalias, deportivas para todos los gustos y me han dado un código de descuento para vosotras para que os podáis ahorrar los dinerillos que es del 18% y si ponéis Paula se os aplica directamente este descuento no es afiliado amigas yo no me llevo absolutamente nada y es para que vosotras os ahorréis los dineros yo si hay marcas que me quieren hablar para colaborar y os lo puedo enseñar porque realmente me gustan y creo que hacen productos de calidad pues lo voy a hacer la verdad que os lo recomiendo muchísimo si estáis buscando calzado así o algo más especial que no podéis encontrar en otros sitios Newvela está súper bien y ahora vamos a pasar al momento de las compras que hice finalmente de reposición pero no os las voy a ir enseñando una por una sino que me las voy a estar aplicando al mismo tiempo porque tengo de maquillaje un poco de skin care y luego ya os cuento de cuidado capilar y corporal entonces os voy a dejar con la Paula desmaquillada ahora mismo vamos a pasar a todo lo que está aquí que lo voy a hacer en orden pues como de skin care y todo eso como veis no tengo ni una gota de maquillaje me echo las cejas porque no traigo nada nuevo voy a empezar primero por lo que es cuidado de la piel que os tengo que enseñar esta crema que es la Urias Chemose no sé cómo se pronuncia lo tengo ni idea porque es que de verdad estas cremas porque les ponen nombres tan complicados yo no lo entiendo el caso es que esta crema la tengo porque mi dermatóloga me dijo que utilizase esta crema única y exclusivamente para hidratar y no utilizase ninguna otra más yo creo que esto no es cruelty free pero bueno pues al final es cuidado que me ha mandado la dermatóloga dirás Paula si no es cruelty free ¿por qué te compras esa crema? bueno pues no sé si lo he contado ya en algún vídeo porque en Instagram estoy 100% segura que os lo he contado que os dejo mi perfil para que estéis más actualizadas en ese momento y si no pues os lo cuento porque no todo el mundo tiene Instagram ¿os acordáis en verano cuando os decía que me picaba muchísimo el cuello que tenía los ojos fatal y demás? bueno pues no sé qué ha pasado pero debe ser que me ha dado como alguna especie de reacción fui al dermatólogo porque hace dos años pedí yo cita por el acné y ha coincidido justo que tenía pues esta alergia y por suerte pues pudieron vermela me van a hacer pruebas pero para después de verano para saber a qué es porque ahora mismo pues dicen que los parches para comprobarlo no pegan del calor que hace es cierto hace mucho calor entonces mientras tanto pues estoy con tratamiento que es una crema con corticoides y esta crema de aquí que es la que os he comentado pues sí es cierto que es cara pero bueno por lo que noto pues no tiene nada de perfume es súper hidratante y no sé yo creo que también es la combinación de ambas cremas que amigas no tengo nada de textura en la cara o sea claro vengo acostumbrada pues de lo que os digo a tener cachos de piel irritación granitos y desde que me he empezado con el tratamiento tengo la piel como el culito de un bebé por eso tampoco os estoy enseñando últimamente contenido de skin care porque al final no puedo aplicarme nada hasta que no sepa qué me estoy poniendo en la piel y qué me puede venir bien para tapar un poquito las imperfecciones del rostro pensé en cambiar lo que es el corrector porque últimamente es lo único que estoy utilizando y adaptarlo a algo hipoalergénico para descartarme posibilidades por si pudiese ser el maquillaje entonces encontré este corrector de Catrice que es el cover care que dice que es para pieles sensibles de larga duración y que no tiene fragancia sí que es cierto que se nota pues que es como muy soft pero que me dura todo el día yo lo tengo en el tono NW30 y me gusta un montón porque no es exactamente de mi tono de piel pero ya veis la cantidad que me estoy poniendo y es que es suficiente entonces voy a tapar los granitos de aquí las marcas dice que está dermatológicamente aprobado para las pieles sensibles entonces maravilloso os pregunté también en stories si conocíais marcas hipoalergénicas y la mayoría de vosotras me dijisteis Bell que por cierto muchas gracias por contestarme y ayudarme cuando me fui directa a Primor pues no encontré nada que me llamara la atención o sea en la web ves un montón de cosas y luego aquí es como vamos a hacer como que no se me ha olvidado enseñaros el primer paso antes de la crema que es este limpiador de aquí ¿vale? amigas antes de la crema que me recomendó la dermatóloga y como os he comentado que estoy utilizando productos lo más naturales posibles que es que literalmente que estén diluidos en agua dije bueno pues voy a probar con un limpiador porque el mío de Niche Beauty Lab era para el control de las imperfecciones y aunque no me reaccionase sí que es cierto que preferiría como algo dedicado a pieles sensibles entonces cuando fui encontré este gel de aquí de Yaya que dice que es de cuidado natural y que es vegano con 98% de ingredientes de origen natural eco-friendly vamos es que poco más me compra una casa sinceramente y este de aquí me ha costado 3,99 que oye pues bueno es un limpiador bastante barato te vienen 190 mililitros entonces bueno está ok algo que he notado es que dice que tiene un 98% de ingredientes naturales pero tiene un olor que no me recuerda a los sacapompas hermanas o sea yo de verdad os lo digo que hace años que no uso yo un sacapompas son mi infancia pero sí que es verdad que noto la sensación de piel bastante limpita no reseca y no hace demasiadas espumas bastante natural entonces bueno yo os iré contando más adelante pero al final pues quería probar algo que fuese como más natural y low cost al final porque no me puedo estar gastando tampoco 12 euros o 15 por cada producto sé que pues bueno si hay que hacerlo no se hace pero si puedo evitármelo pues oye no lo hago entonces amigas lo que voy a hacer es terminarme el maquillaje y cuando pase a unos productos que si me compré porque amigas yo compro cosas necesarias y también caprichos es inevitable si vas a primor sabes que es inevitable para vosotras va a ser un segundo para mí unos 10 minutillos y volvemos amigas me he oído aquí porque me da la sensación de que voy a tener mejor luz no sé me he visto en el anterior clip y he dicho no sé si me convence entonces bueno paranoias mías da igual ya me he hecho el maquillaje os voy a dejar todos los links en la caja de descripción que he estado utilizando para que lo queráis echar un vistazo os voy a enseñar una joya que no me esperaba para nada que fuese así llevaba tiempo fijándome y dije no sé si probarlo porque nunca hay testers o sea la gente de verdad lo roba y se los lleva y es como ¿qué haces? este labial de Essence de aquí que como podéis ver pone Hydrating Nude concretamente en el tono 302 vale amigas yo pensaba que este iba a ser un tono un color frío que me iba a dejar pues los labios tono hipotermia pero cuando lo abrí vi que era este típico tono rosita así un poco cálido y dije estos son los que me gustan a mí ya os comenté que me compré hace semanas el de Rimmel London que os lo voy a dejar por la pantalla y me encantó y decidí comprarme este porque creo que me costó 2,50 si no me equivoco y combinado con el perfilador de Essence también concretamente en el tono 01 Cinnamon Spice queda precioso y os lo voy a enseñar porque es que es un lip combo súper bonito muy de mi rollo ya lo sabéis muy nude muy discreto muy tal pero es que al final te estás llevando un lip combo por 4 euros si no me equivoco me encanta porque tiene una aplicación súper hidratante y no es un tono súper opaco entonces como que queda muy bonito me gusta muchísimo o sea es que de verdad tengo que probarlos más más es que el empaque todo es tan compacto es tan barato me gusta muchísimo maquillaje terminado vamos a pasar a lo que es cuidado del pelo y cuidado del cuerpo evidentemente amigas no me podía faltar el Revlon Unique One de Coco sabéis que este producto es mi favorito y un indispensable para mi pelo es un acondicionador sin aclarado por si no lo conoces que esto se aplica con el pelito mojado una vez que sales dentro de la ducha y aquí dice que tiene pues 10 beneficios que entre todos tienes pues para el cabello fortalecerlo acondicionarlo controlar el tris protector térmico aumenta el brillo suavidad y las puntas abiertas las previene y refresca el peinado y algo que me congratuló muchísimo es que yo no sé dónde vi eso de verdad os lo digo está a 7,75 menos mal o sea es que hace tiempo en internet os lo comenté que lo vi y costaba como 11,50 y me asusté porque claro ahora como todo está tan tan caro digo pues es que no sé no sé pero bueno iba a decir no es lo más low cost pero amigas yo comparo con marcas como Kerastase Moroccanoil y todas esas vainas y sinceramente sí que es low cost y deja un efecto súper bonito en el pelo estuve buscando en Primor un aceite que podéis sustituir al de Ossie que siempre os lo he dicho que lo tengo desde hace por lo menos dos años que pasa que ya pues se me ha terminado y sí que es cierto pues que el aceite para puntas es algo que me ayuda muchísimo sobre todo pues a sellar el peinado a que no se me queden pelitos en el aire y sobre todo pues a hidratar porque yo pues al plancharme el pelo sufre más que cuando te lo dejas al natural no he encontrado aceites que sean cruelty free o de marcas low cost y me tiré os lo prometo como 20 minutos mirando en la sección de cabello si podía encontrar uno así le pregunté a una chica tampoco me supo decir entonces dije pues mira no me voy a ir sin aceite porque no sé cuándo lo voy a comprar porque ya os digo es que me llevo informando meses y no los encuentro entonces estuve buscando en google marcas de aceites pues los más conocidos los que más utiliza la gente que sean low cost y encontré este de l'oreal que es el vive aceite extraordinario que este de aquí he leído incluso que es como una réplica de él de kerastas que os lo voy a dejar por la pantalla a ver amigas ya os digo a mí no me hace especial gracia utilizar l'oreal sobre todo porque no sé no es una marca que me dé muchísima simpatía al final pues este era el que más recomendaciones tenía y dije bueno pues voy a probarlo la verdad lo he probado durante dos días y os tengo que decir que es un aceite un pelín más denso que este de Aussie pero es que este es súper ligero o sea no te enteras de que lo llevas puesto este sí que es cierto pues que a lo mejor no sé si es que tarda más en absorberse que notas que el pelo está como más protegido tengo la sensación de que me va a cundir bastante buena vez que ya hice mi búsqueda por cuidado de cabello que ya veis utilizo dos cositas dije vale vamos a pasar a lo que es el cuidado corporal porque ya sabéis que tengo dermatitis en la cara y tengo la piel bastante seca gracias a dios no tengo eczemas ni cosas así pero sí que es verdad que no me vendría mal una extra de hidratación y pensé en pasar por las de verdad yo es que no quiero ser ninguna gata pero lo que os digo es que estoy buscando cremas low cost amigas estoy de prácticas estoy cobrando es que es así es la realidad fui a preguntar dije mira me estoy buscando una crema para pieles más secas un poco sensibles y el chico súper amable la verdad me dijo sí mira tienes esta tal entonces los precios eran seis y pico luego veintitantos y treintitantos que diréis bueno pobla tampoco es para tanto es que si no recuerdo mal la crema de 20 euros era un botecito así y dije la verdad que no estoy segura de si comprarlo porque al final pues es un desembolso un poco que está por encima de lo que tengo pensado el chico súper majo me dijo no te preocupes y te doy dos muestras para que la puedas probar esta concretamente como dice aquí es la dream cream y bueno pues dice que es para pieles sensibles la verdad que tiene una textura bastante densa no sé yo si esto para verano pues quizás sea lo más agradable porque te deja un poco pegajosa pero no sé bueno no no os creáis se ha sorbido rápido es que también os digo soy como una esponja nunca me he hecho crema casi nunca nada amigas esta sería como mi reposición de cosas de favoritos de productos nuevos que quiero probar y también daros como una especie de feedback para que así pueda ampliar un poco todo lo que os enseño y tengáis más opciones entonces nada amigas muchísimas gracias de nuevo por ver el vídeo y muchísimas gracias a New Bella por patrocinar el inicio de este vídeo recordaros que os dejo todos los links en la caja de descripción y el código de descuento para que le podáis echar un vistazo y que así os ahorréis unos dinerillos y nada amigas espero que estéis fenomenal nos vemos en el próximo vídeo y espero que os vaya súper bien un besote enorme chao darling Gracias por ver el video.